Yo soy Zaira Nahí García Alonso, tengo 16 años de estudio en el Cebetis 265 de San Jacinto a Milpas y me especializo en la natación. ¿Cuáles son los resultados que obtuviste? Bueno, esta vez no tuve la oportunidad de traerme la medalla, pues sí me decepcioné un poquito, pero obtuve lo que es muy buenos tiempos, bajé muchísimo mis tiempos. Y aparte que también me afectó un poco que me subieron de categoría, entonces competía con niños más grandes y con menos discapacidad, entonces sí como que fue muy fuerte en mi competencia, pero sí estoy satisfecha con los tiempos que pude. ¿Cuál es el objetivo que trazas? Pues para empezar medallas y bajar todavía muchísimo más mis tiempos, llegar a los Juegos Panamericanos. ¿El sueño que tienes en 5 años? Tokio. Ir a Tokio, quiero ir a Tokio. ¿Algún saludo le miras en viaje? Bueno, a mis papás, a mi entrenador Edgar y al entrenador Eric, me han ayudado mucho ahorita en esto que es mi deporte de natación. A mis papás porque me ayudan en todo, sin ellos ni siquiera hubiera entrado a las clases de natación, a todos los que nos han apoyado con esto de los viajes, a los gastos. ¿Qué necesitas a todos aquellos que nos pusieron en la alcance de la ciudad? Para empezar, no digan que yo no puedo, porque yo en estas competencias por lo menos vi a niños que no tenían ninguna extremidad y lograban cosas increíbles, ganaban medallas de oro, todo. Incluso yo misma, yo antes decía que no, que no iba a poder, que no me salía bien la patada o así, pero a lo mero pues ve donde he llegado. Entonces, ustedes intenten, no se den por vencidos nunca.